¿Queda alguna fuera esta noche? ¡Sí! Esta noche y solo por esta noche, la taberna noche de verano en la ciudad, se enorgullece en presentar al primer grupo de rock femenino en el mundo, en vivo y directo con todo su maduro y arrugado esplendor. Lo dirás por ti. Esta noche y solo por esta noche, un fuerte aplauso para Dona y la Cinemó. ¡Súper trooper, tu luz me deslumbra! ¡Qué feliz me harás! ¡Sé que ahí estarás! ¡Del público me seguirás! ¡Sé que ahí estarás! ¡Oh! 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 No me estaba yendo nada bien, cuando ayer ya me des desgrasgo. Tu emo con voz canto, que valió, ¡Ha perdido todo su encanto! ¡Ha perdido todo su encanto! No me olvides no confundir lo que has hecho, ¡Para decirme que vendrás! 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 Como el sol, siento su calor, esta luz del seguidor, que sigue en su oferta, tu luz me deslumbra, que feliz me harás, sé que ahí estarás, el público me seguirá. ¡Bravo! 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 Frente a unos veinte mil pas, ¿cómo puedo sentirme sola? Si son triunfos, ¿cuándo acabarán? Solo en ti estoy pensando ahora. Siento a veces que no estoy pensando ahora. Pero ya me siento, para que salga todo el mar. Solo distinto porque me iluminará. ¡Bravo! 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 Es la luz del seguidor. Me sigue súper, tú, tú. Tu luz eres tu boca, que me brillarás. ¡Bravo! Sé que ahí estarás. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!